Nada que hacer Solo tú Puedes llevarme lejos Puedes alzarme al cielo Solo tú Con tu luz Llego a alumbrar mi alma Para llenar las ganas De vivir Me sentí Toda la fantasía Que apenas conocía Será tu amor Quien me curará este dolor Será tu piel Quien me hará morir y luego renacer Será tu voz Quien me hablará de amor Será tu luz Quien alumbrará todo el corazón El corazón No tengo más Solo tú Y todas las caricias Que llenarán mis días Solo tú Nadie más No puedes llegar No puedes llegar tan cerca Y respirar mis penas Y será tu amor Y será tu amor Quien me curará este dolor Será tu piel Quien me hará morir y luego renacer Será tu voz Quien me hablará de amor Quien me hablará de amor Tú me haces morir y luego renacer Tú me haces morir y renacer de nuevo De nuevo Será sure Y será tu Será tu voz Será Será, será tu amor, será, será tu voz Será No tengo más, solo tu amor Y todas las caricias en tu corazón Será, será tu amor, será, será tu voz Será Ay, yo no sé lo que me hiciste, no sé Pero será tu piel ¿Quién me hará morir y que va a renacer? Será Será tu fantasía Será Oye, que apenas conocía Será, será tu piel y tu risa Será tu vida y la mía Será Porque nadie más Será Ha podido llegar Será, será tu amor, será, será tu voz Será, será Será, será tu amor, será, será tu voz Oye, será, 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 será tu amor, será, será tu voz Oye, será, será Cada momento Te juro que seas eterno Yo te juro que te merezco Yo te juro que eres mi señor Será, 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 será tu amor, será, será, será tu voz Será Será, 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 será